Hola, mi nombre es Luisito Pied, meditista olímpico dominicano en Taekwondo. En Río 2016 viví las emociones más grandes que puede vivir un atleta y el evento más importante que se organiza cada cuatro años. Hoy, Claro lleva el deporte olímpico, el deporte más importante a la casa de más de 10 millones de dominicanos. Aplaudir esta gran oportunidad. Sé que los dominicanos al igual que yo disfrutaremos los Juegos Olímpicos a través de los canales y los medios de Claro. Pues no solamente resaltar y aplaudir esto, sino también el apoyo que le ha brindado, Claro, al atleta dominicano y también Luisito Pied ha recibido ese gran apoyo. Muchísimas gracias, Claro.